Alipay es una plataforma para realizar pagos en la cual los ciudadanos chinos pueden realizar casi cualquier transacción, desde crear su propio código QR para recibir dinero, comprar tiquetes de avión, pagar los servicios del hogar y una infinidad de aplicaciones más. Como es tan conveniente, se puede utilizar fuera de China con la posibilidad de pagar en distintos establecimientos a nivel mundial. Cabe resaltar que no solo los chinos lo pueden utilizar, los extranjeros que viven en China también. Aunque durante el tiempo que estuve en China solo utilicé WeChat Pay, que es la segunda aplicación más utilizada. A continuación vamos a hablar sobre algunas funciones que me parecen interesantes. La primera es Papa Long Town. Aquí puedes decidir qué fruta quieres recibir en la puerta de tu casa. Gratis, sí, gratis. Por ejemplo, naranjas, kiwis. Comienzas plantando la semilla y a medida que haces, compras por internet, específicamente en Taobao, o responder correctamente preguntas de cultura general, se suman puntos para regar abonos sobre la planta que luego se convierte en árbol. A medida que pasa el tiempo es más difícil que el árbol crezca y esto motiva a la persona a comprar más cosas para luego recibir este beneficio. La siguiente herramienta que se encuentra en Alipay se llama HuaPay. Hua significa gastar. Por ejemplo, HuaQian, gastar dinero. A la hora de pagar ya sea en línea o en tiendas físicas, se puede utilizar este HuaPay que presta dinero y al siguiente mes se devuelve sin pagar intereses. Al principio con un límite de 10.000 yuanes y dependiendo de si paga o no a tiempo y de su uso cotidiano, se puede aumentar esta cifra todo esto para obtener un mejor puntaje en el sistema de crédito social, del cual hablaremos en próximos videos. Ahora vamos a hablar de JiePay. Jie significa prestar. Por ejemplo, JieQian, prestar dinero. Entonces, es como un préstamo que realiza Alipay y los intereses se calculan diariamente. Todo esto está sujeto al perfil de la persona, por lo que la tasa de interés de cada usuario puede ser diferente y varía de acuerdo a la cantidad de préstamos. Una particularidad es que se puede retirar el dinero en físico, aunque en la actualidad hay muchos lugares donde ya no reciben efectivo. Usualmente los intereses son menores a comparación de un banco tradicional, llegando hasta el 0.05%. Podemos decir que es una aplicación que centraliza prácticamente todo, desde tiendas, usuarios, por medio de la cual se otorga el puntaje de crédito social a las personas, convirtiéndolas en aceptables o enviándolas directamente a la lista negra. ¿Estarías dispuesto a dejar el efectivo? Recuerda suscribirte al canal y darle like si te ha gustado. ¡Nos vemos en el próximo video!